No vale nada, la vida, la vida no vale nada. No vale nada, la vida, 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 No hay nada. Allí se apuesta la vida y se respeta que gana. Hasta el niño no va a dar cuatro. La vida no va a dar. No va a dar. ¡Viva! ¡Viva! ¡No va a dar. ¡Viva! 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 Nuestra es Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, hoy. Allí se abre el dolor y se levantó. No hay que dejar un paisano, la tierra sin mi pueblo, amado, amado. ¡Que se los quiten, que se los quiten, que se los quiten! Más de sí. ¡Polita, eh! ¡Oye, perdóname! ¡Bueno! ¿Y se los quiten, que se los quiten? ¿Qué te ha dado a esa gente? Juega. ¿Y saben qué? ¿Eh? ¿Qué te ha dado a esa gente? Juega. Si se los quiten, que se los quiten? ¡Polita, no hay que dejar un sugerente! ¡Que se los quiten! ¿Y se los quiten? ¡Polita, por todas estas mujeres! ¡Polita, vos vamos! Que me la traigan, que me la traigan Que me la traigan, perdóname Que te adoro esa mujer Que te viene tan lindo Querido amigo, querido amigo, querido amigo Oigan las guitarras tan normal Este amor no puede ser Volumen de Panemaestro Cuéntale amigo Si el propósito no hiciera De dejarlo por esta Mi destino es comprenderla De no olvidar el amor Querido amigo, más va bien, mejor morir ¿Cómo se llama esta María? ¿Ahora no se cuantan...? ¿Ahora no se cuantan? ¿O cinco días? Que no la diga Ella es el hombre que no la miraba en su ventana cuando como ida con todas que no la miraste hoy pero hoy la mirarás mañana querido amigo querido amigo más bailar mejor más bailar más bailar más bailar vámonos soy el tren sin pasajeros que se pierde solo y triste por los montes del olvido pobre tren solo y perdido quien lo viera tan bonito por las ferias del amor hoy que todas me dejaron cuando pobre y nada valgo y que la noche me cubrió pobre tren que va dejando bajo el cielo un negro manto un triste desgarrado soy el tren sin pasajeros que se pierde solo y triste por los montes del olvido pobre tren solo y perdido quien lo viera tan bonito por las ferias del amor hoy que todas me dejaron cuando pobre y nada valgo y que la noche y que la noche me cubrió pobre tren que va dejando bajo el cielo un negro manto un triste desgarrado y que la noche era una noche azul bañada por la luna era una noche azul azul como ninguna cuando dijiste tú adoro este momento cuando te tuve en mí en mí pero muy dentro ya no podré olvidar tus ojos ni tu boca tal vez no vuelvo a amar amar con ansia loca acuérdate de aquella despedida yo no quería partir pero era mi deber seguir la vida empiezo a recordar y acabo por decir maldito abismo que ganó con llorar volver a recordar ya no es lo mismo era una noche azul bañada por la luna era una noche azul azul como ninguna cuando dijiste tú adoro este momento yo no quería partir pero era mi deber seguir la vida me empiezo a recordar y acabo por decir maldito abismo que ganó con llorar volver a recordar ya no es lo mismo ya no es lo mismo era una noche azul azul bañada por la luna azul bañada por la luna yo no quería partir yo no quería partir pero era mi deber seguir la vida camino a la luna camino a las alturas se ven los gavilanes se pierden en las nubes y se acercan al sol regresan pensativos mirando al infinito no saben si en la lucha alguno es el terror según sus propias leyes aplican la justicia poniendo por delante de su noble corazón cargarras afiladas ya prontas al ataque esperan el momento para entrar en acción vuelve, vuelve, venga, venga, venga a pelear por la razón no intercuencias el bandido ni se roba el ladrón fuente, fuente, fuente de avilán y no dejen de pelear que la suerte de los pobres en sus manos va a quedar que pelan las hogueras atrás de la cascada que todas las estrellas empiecen a brillar que suenen las guitarras que suenen las guitarras y canten sus recuerdos que al fin de los navidades también se ven a amar que venga sentinera y también que se divierta que estemos todos juntos y se roba el ladrón fuente, fuente, fuente de avilán y no dejen de pelear que la suerte de los pobres en sus manos va que la suerte de los pobres y no dejen de pelear